El que va cortando para acá es Marconi, la deja hacia atrás ahora para Pasquini. Lodico, Lodico, Poncio, que pasó con Lodico, Dolorito Herrera, la salida de Carrasco, vamos salir arriesgando Lanús, ahí tiene Silva, entrega con Lodico, lo pillizcaba los talones, Lemos, que bien juega Silva, que claro tiene cuando un toque sale errado para atrás. Aquilo que o Pedro tem insistido e com toda razão, o Inter acaba sempre no segundo, terceiro passo errando e dando. São muitos jovens ainda, né? Vamos ver só o Lodico recuperando essa bola no meio do campo, acabou atrasando a jogada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lodico, 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 en la hucha, Lodico, Pinola. Bien este chico, tres, cuatro pelotas que tocó, muy atrevido. Está latente, está muy congestionado por adentro, la luz le cierra bien el camino. Del fondo lo sacaba Taller, aquí la tiene Lodico, Lodico, en la hucha, Quintero, arregaló Quintero, Belmonte, Belmonte, señoras y señores se viene con la pelota para acá Lodico, va Lodico, 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 Lodico. Tiro, tiro de esquina, hoy viene el pibe. Cosa seria este pibe. Tiene ese ritmo, ese nivel. Lencinas, que le importará a l'incha de Lanús, que estará insultando cuando decimos esto, pero no es sencillo mantener siempre ese nivel de exigencia. No, pero yo creo que el hincha de Lanús lo entiende. Lo saco, Lodico con Pasquini, el balón rebotado. Y ganó Lodico, la espalda de Sandona, se viene Lanús, va Lodico, hace la pausa, Denis por el área, el centro para Denis, lo sobró, saca de... Gracias. 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 Gracias.